Ahora el fútbol infantil también tiene su programa. Los chicos son los protagonistas, Creciendo con el fútbol. Un programa hecho con pasión, todos los martes a las 9 de la noche en Radio Red HD. Hoy sí va a salir al aire el secretario de Deportes de la ciudad de Reconquista Santa Fe, que en el programa anterior no pudo salir al aire, hoy sí lo vamos a tener. Y le vamos a dar las buenas noches al señor Oscar Cabas. Buenas noches, Oscar. Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarlos. Bueno, muchísimas gracias por salir acá en Creciendo con el fútbol. Bueno, nosotros nos enfocamos en la formación de los chicos, en los inicios, ¿no es cierto?, en el fútbol infantil. Y bueno, hemos recibido historias, ¿no es cierto?, de escuelitas de ahí, de tu provincia. Y bueno, por eso te queríamos sacar al aire, para que nos cuentes un poquito cómo están encarando el tema del fútbol infantil ahí en Reconquista. Sí, bueno, la verdad, primero, mil disculpas porque el martes pasado no pudimos salir al aire. Bueno, nosotros tenemos un evento muy grande que se llama Estudiantina Olímpica acá, que involucra con muchas disciplinas deportivas y culturales de los jóvenes que están en las escuelas, con más de 30 escuelas participando en este evento, ¿no? Y bien, con lo que vos me decías del tema de las escuelas deportivas de fútbol, sobre todo las barriales, nosotros estamos trabajando en aproximadamente 5 escuelas deportivas de barrio, en lo que se refiere al fútbol, y estamos en contacto con otras 4 escuelitas que, bueno, que son independientes de la municipalidad, que tienen su referente particular y que hay algún papá, algún exdirigente y demás. Así que trabajamos mucho en ese sentido, y bueno, y también, aparte de la clase y el entrenamiento semanal, le organizamos 4 encuentros anuales de fútbol, que participan todos los barrios de la ciudad, en categoría sub-10 y sub-13 años. ¿Por qué la dividimos en esas categorías? Porque hay barrios, como es, se juega social e intrabarrial, son, hay chicos que, este, hay barrios más chicos y que no se pueden armar todos de 8 años, o todos de 10 años y demás, entonces un chico de 8 puede jugar con un chico de 9 y 10 años, y un chico de 11 puede jugar con un chico de 13, ¿no? Así que, para ampliar la participación y que justamente el programa llegue a todos. Claro, nosotros hemos recibido la historia hace tiempo, ¿no es cierto?, de la escuelita Los Pumas, de ahí de Reconquista, Santa Fe, no sé si le escuchaste nombrar, Oscar. Ajá, no, el otro día me asombraba porque cuando hablaba con vos fuera del aire, la verdad que no lo tenía, no tenía esa escuelita acá en Reconquista, y bueno, pero sabemos de una del Barrio Unido, de, bueno, de lo que tiene que ver los diablitos ahí en las viviendas también, así que tenemos la nuestra, las escuelas municipales también, así que mucha gente trabajando por el fútbol infantil. Claro, esta es una escuelita que, bueno, no está con el fútbol municipal, que nos había mandado su historia, bueno, la escuelita Carenciada, que nos cuentan y nos dicen, Oscar, cómo pueden hacer las escuelitas, ¿no es cierto?, así Carenciada, para unirse a la Liga de Reconquista. Dice que, bueno, viste, para competir, ustedes hacen los torneos durante, como vos bien decís, cuatro veces al año, pero para competir durante todo el año, dice que les cuesta mucho, viste, insertarse en el tema de las ligas. Sí, sí, les cuesta mucho, bueno, porque la liga, la liga, en este caso de Reconquistense, bueno, exigen cierta infraestructura para jugar, ciertos lugares acondicionados, y que hoy, por hoy, lo tienen los clubes, digamos, ¿no?, pero bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto social que ya lo vamos a poner en práctica ahora en octubre o noviembre para que diferentes barrios vayan jugando, haciendo torneos, inclusive beneficios para comprarse sus elementos deportivos y demás, ayudados por la municipalidad, en lo que, bueno, son las instalaciones de nuestra secretaría, en el cambio municipal del Rey, en donde, bueno, nosotros les proveeríamos todo lo necesario para organizar el torneo, desde la premiación, los árbitros, y bueno, y la idea de ir rotando el torneo, que lo vayan organizando una vez cada escuelita, como para generar recursos para ellos también, y armar una liga barrial que tenga una continuidad, y una, sobre todo, una continuidad en el tiempo, ¿no?, ya que estos chicos, como decías vos, compiten esporádicamente. Claro, sí, nos dijeron, la liga de reconquista, como decís vos, piden muchos requisitos, y otro nivel de plata también que hay que tener, dice, nosotros tenemos los equipos, tenemos la cancha, o sea, nos faltan, bueno, ¿no es cierto?, los recursos para competir durante todo el año, pero bueno, como vos bien decís, eso está bueno que se estén orientando en hacer un campeonato, si puede ser de la liga de reconquista, o sea, ustedes, como municipalidad, que pueda durar todo el año, ¿no, Oscar? Sí, 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 bueno, a nosotros nos interesa mucho, no somos, no desconocemos lo que mueve el fútbol, no desconocemos, al chico le gusta mucho jugar al fútbol, es uno de los deportes que más entusiasma, y bueno, la política deportiva, en este caso nuestra, y sobre todo social y recreativa, tiene que ver con el tema del fútbol infantil, con divertirse, no buscar a temprana edad campeones, no acelerar los tiempos, no exigirle demasiado a los chicos más allá de lo que están preparados psicológicamente para dar, que realmente se divierten y se hagan amigos, y se incluyan y se integren con los chicos de los otros barrios, que después tienen tiempo como para ya competir a otro nivel y lograr diferentes títulos, copas, con ya clubes y divisiones inferiores en los clubes que lo van preparando para, bueno, ojalá que lleguen, en algún momento van a llegar a primera división. Claro, exacto, y por eso, como vos decís, la importancia de que compitan así en una liga, o sea, no en la reconquista, sino que puedan competir durante todo el año, así no pierden ese training en el deporte, ¿no es cierto? Y después, como vos decís, compitiendo, compitiendo entre ellos, aunque sea, después por ahí se pueden pasar a un club más grande, pero lo importante es que compitan, ¿no, Oscar? Sí, justamente nosotros tenemos experiencia con nuestra escuelita de fútbol, que, bueno, que se juega el Bavi Fútbol acá en los meses de enero y febrero, uno de los torneos de fútbol infantil más grande de acá en el norte, que organiza Atlético de Tiro y que nuestra escuelita de fútbol de la municipalidad participó y participa ya varios años, y que, bueno, una de las cosas que asombraba al coordinador era que todos los años tenía que armar prácticamente un equipo nuevo, porque se le iban los jugadores, ¿no? Entonces, para él era medio frustrante tratar de armar chicos nuevos para jugar al fútbol porque los chicos que él armaba se iban a jugar a los clubes. Y que yo le decía que ese era el verdadero sentido de la escuela social de fútbol, que era preparar y acercar a los chicos que menos posibilidades tienen a jugar el deporte un poco más organizado. Así que, es una anécdota que, bueno, que nace de lo que tienen que ver las escuelas sociales, ¿no? Claro. Oscar, si bien tengo entendido, vos sos profesor de educación física. Sí, soy profesor de educación física. Nosotros acá desde el programa estamos lanzando, quizás se la enviamos a la propuesta a todas las ligas de fútbol infantil de Capital Federal. ¿Qué te parece? A ver, ¿cuál es tu idea? ¿Qué opinión te hace al respecto? De que las categorías, en vez de agruparse por año, se agrupen según el calendario escolar. O sea, ¿cómo tratan el colegio? ¿Qué te parece? Porque a veces, agrupadas por año, hay mucha diferencia entre chicos. Por ejemplo, les sacan, por más que estén en el mismo año, hayan nacido, les sacan casi un año de diferencia. Nosotros lo que planteamos, que todavía no hemos tenido respuesta, es de agruparlas. Como te anotan en el colegio, hasta el 30 de junio vas en una categoría, y a partir del 1 de julio vas a la otra. Así no tenés tanta diferencia. ¿Vos qué opinás? Sí, me parece bien, y en cuanto se nivele, se nivele, digamos, el nivel de juego, la exigencia. También es entendible, dependiendo de la cantidad de habitantes, de posibilidades que tenga esa población para poder hacer las categorías, ¿no? Pues si tenemos poca población, no lo va a poder hacer, ni una ni la otra. Creo que cada ciudad, cada localidad, tiene que adaptar su competencia, y su categoría a la población que tiene, digamos, ¿no? Y pasa también, por ejemplo, lo que nos veíamos con el básquet, y que también pasa con el fútbol infantil. Que aquellos, armar, lo que sí nos interesa a nosotros, armar diferentes categorías, en cuanto a niveles. Una muy competitiva, una semi-competitiva, y una totalmente recreativa. ¿Por qué? Porque por ahí los chicos que van a los clubes, compiten únicamente los chicos que tienen condiciones, y aquellos por ahí que todavía no se desarrollan las coordinaciones, que todo tiene que depender del proceso madurativo, quedan afuera y excluidos, ¿no? Y bueno, y terminan desertando al deporte. Acá tenemos unas preguntitas, que nos mandó la gente para hacerte, que te la queremos hacer, acá justamente Eliana Tebal de Luna. Acá dice, Nicolás Escobar, Los Pumas pregunta, ¿cómo podrían ayudar a la escuela de fútbol a rear Los Pumas? ¿Y qué posibilidades hay de darles una mano para que entren en la liga? Esto, bueno, acá nos mandó el chico Nicolás Escobar de Los Pumas, de Reconquista Santa Fe, Oscar, bueno, lo que estábamos hablando antes, para entrar en la liga, qué posibilidades hay, bueno, lo que está contestando vos, primero la liga, y la liga está, el deporte federado está normalizado por una liga, que tienen requisitos para cumplir, de ahí además, si le falta algo y demás, y quieran acercarse también a la Secretaría de Deportes, a ver si se pueden cumplir, y podemos ayudarlos a cumplir algunos requisitos, fantástico, nosotros estamos justamente a disposición de eso, pero lo que determina la competencia es la gente de la liga. Claro, pero como vos bien dijiste recién, estaría bueno esto que están organizando, si se puede llevar a cabo, de general ustedes una liga más, entre las escuelitas carenciadas que compitan entre ellos, esta sería la solución, ¿no es cierto? para que, o sea, como no reúnen los requisitos para entrar en la liga, pero bueno, para que compitan durante todo, entre ellos, ¿cuántas escuelitas más o menos tienen en el, en Reconquista, así humildes, que no pueden entrar en la liga? No, sí, sí, hay muchísimos, hay muchísimos chicos, son, creo que son más ellos que los chicos que hoy están compitiendo, este a nivel clubes, claro, este, pero a ver, este, tiene doble sentido, o doble impacto, si se quiere, ¿no? Uno tiene que ver con la continuidad de los chicos que jueguen, que jueguen mucho, en el año, así lo alejamos de todo el beneficio que tendría esa agrupación, o ese equipo, o ese, esa escuelita, de ir organizando el torneo, y ir juntando, haciendo, teniendo recursos, para mejorar su, su práctica diaria, digamos, ¿no? Claro, porque con los campeonatos, pelotas, camisetas, conos, y demás, claro, por eso, son varios los puntos a favor, y no únicamente la parte competitiva, que, que es fantástica, ¿no? Claro, y acá tenemos otra preguntita, esta no, la habíamos hablado, no, no está, pactada, pero, este, nos dicen, este, también, bueno, Nicolás Escobar, ¿qué posibilidades hay de que venga creciendo con el fútbol, a dar una charla, o una clínica, a los chicos carenciados de Reconquista? Que esto ya lo estuvimos hablando, ¿no es cierto? Y ya, nos vamos a poner en campaña para, para, para hacerlo. Sí, sí, a nosotros nos interesa mucho la capacitación, eh, es una buena oportunidad, lo hablaba con vos fuera del aire, la idea es ponernos de acuerdo para ver, este, en qué, en qué, en qué oportunidad, en qué lugar del calendario de los que nos queda del año, por ahí, podés hacer una charla. Nosotros, desde nuestro... Nos interesa mucho la capacitación, de los papás, de los monitores, de los profes, y sobre todo la gente que está entrenando, está vivenciando a otro nivel, este tipo de programas, así que, este, vamos a hacer hasta lo imposible, para ver si ustedes pueden venir a Reconquista, a dar una charla, a perfeccionar a la gente, así que me interesa mucho eso. Nosotros, nosotros, Oscar, porque viste que hay muchos entrenadores que lo hacen con total voluntad, y por ahí no están recibidos, y entrenan chicos, ¿no es cierto? Es siempre bueno que... Nosotros, desde nuestro lugar, como yo te hablaba, lo que te ofrecemos, es, este, no cobrar ningún arancel, ninguno de los profesores que va a llevar creciendo con el fútbol, va a cobrar ningún arancel, para ir a, a hallar la clínica, lo único que pedimos, bueno, el gasto del traslado, y si hay que quedarse un día, la estadía, pero eso, para ayudar un poco, ¿no es cierto?, a los chicos, y bueno, este, en nuestro lugar, la buena voluntad que ponemos para organizarlo. Cómo no, yo me voy a estar comunicando más cerca, y ver cómo podemos ponernos de acuerdo por el tema de, de armar una agenda para, para justamente, darle ese servicio, en lo que queda del año, y quizás también, por qué no, para el año que viene, armar un, un curso de nivel 1 y nivel 2, este, y bueno, y darle la posibilidad a aquellos, aquellos, aquellos monitores que no tienen la, la posibilidad de, de pagarse un, una capacitación y demás, este, y con la buena predisposición que tienen ustedes, acceder a este tipo de programas. Bueno, excelente, yo, bueno, te queremos agradecer por, le queremos contar a la gente, que te hemos llamado, y te hemos encontrado, o sea, muy fácilmente, hemos llamado a la, a la, a la, no sé, a la Secretaría de Reconquista, nos has atendido muy bien, este, no fue un obstáculo encontrarte, hoy te estamos sacando al aire, así que eso, bueno, habla bien, y gracias, no es cierto, por, por salir en el programa. Bueno, la verdad que, bueno, nosotros, tenemos una, una concepción muy particular, de ser funcionarios públicos, como la palabra lo dice, somos funcionarios públicos, estamos para atender a la gente, en todo lo que se necesite, desde el teléfono, cuando nos, nos visitan, no damos, no damos audiencia, nos tienen que esperar un ratito nada más, y bueno, todo sea por, por el, por el beneficio de nuestros chicos, y, y bueno, y que el deporte hoy es una herramienta muy importante, para, para salir de los bicis, y de los malos hábitos, ¿no? Sí. Así que, el agradecimiento a ustedes, por, por el espacio, y bueno, vamos a quedar en contacto, para, para, para encarar el proyecto de capacitación. Bueno, muchísimas gracias Oscar, bueno, la verdad que fue un gusto tenerte en el programa, y, bueno, seguimos en contacto para, para realizar esta clínica, y bueno, y para seguir, este, haciendo que los chicos, vayan creciendo en el, deporte de reconquista. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a la distancia, saludos. Ahora el fútbol infantil, también tiene su programa, y los chicos son los protagonistas, Creciendo con el fútbol, un programa hecho con pasión, todos los martes, a las 9 de la noche, en Radio Red HD. y, ¿Qué? ¡Eso, no, no, no,